... Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Fabián González, vengo representando la Escuela Canina del Honor. Venimos a hacer una pequeña exhibición aquí de los perros entrenados que tenemos. Pero antes que nada quisiera platicarles un poco de lo que viene siendo la Escuela Canina del Honor. La Escuela Canina del Honor cuenta con personal altamente capacitado, que vienen siendo los entrenadores, para el manejo de sus perros. La Escuela Canina del Honor cuenta con varios tipos de servicios, tales que son problemas de conducta, obediencia, guardia, protección, amperamiento para empresas privadas y policíacas. Cuenta también con renta y venta de perros entrenados. Y también cuenta con lo que viene siendo la crianza de la raza Pastor Belga Malinois, que es como el perro que yo traigo. Es un ejemplar con su nombre, este es Flash. Es un ejemplar de tres años de edad. El cual cuenta con entrenamiento de obediencia básica, obediencia avanzada, guardia, protección. Y cuento también con puntos al Campeonato de Belleza. Les voy a hacer una pequeña demostración de lo que viene siendo la obediencia. A ver, permíteme un ratito. Amigo, ¿se podría salir por favor de ti? ¿Por qué? Porque estamos en una exhibición de perros entrenados. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una exhibición de perros entrenados. Mi perra también está entrenada, amigo. ¿Cómo que está entrenada, amigo? De veras. ¿Pues usted quién es? Mi nombre es Pancho López Millán. ¡Ja, ja, ja! Pancho López. ¿El de la tele, el que crema perros? No, no, no. Él es mi hermano mío. Hijo de mi apá. ¿Hijo de su papá? ¿Quién es su papá? Pues mi apá. ¿Pero quién es su papá? Mi papá. Es el presidente de la canaca. ¡Ja, ja, ja! La canaca. ¿Y eso qué es, amigo? ¡La canaca! ¿Eso qué es? Centro de Destramiento Canino de la República de Chihuahua. ¡Ja, ja! La República de Chihuahua. Claro, mi amigo. Bueno. Pero se puede salir. Voy a hacer la exhibición con mi perro que está entrenado. También también está entrenada. Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer? Vamos a hacer una competencia. ¿No o qué? ¿Me tienes miedo? ¿Me tienes miedo? ¿Me tienes miedo este chavo? ¡Sí, sí, sí! Bueno, vamos a demostrar a ver quién sabe más entrenar entonces. ¿Quieres comenzar? No, te doy chance. Comienza tú. Bueno, vamos a hacer lo que viene siendo entonces un caminado junto. El perro no se debe... El perro no se debe adelantar. Debe tirar las puertas a la izquierda. Y se debe sentar a la orden. A ver, amigo de tú. ¿Qué quieres que haga? No, pues tú, mi perro no se debe entrenar. Mi perra sabe hacerte el baño. Bueno, pero todos los perros saben hacerte el baño, mi amigo. No, 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 no. No, 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 no. Ya está demasiado aérea tu perro, mi amigo. ¿Ya? ¿Quié? Está cabrón y no es una perra. No, además, ha tomado demasiado licor Ya anda muy ébri, mi amigo Bueno, vamos a hacer lo que es un quieto a distancia Con posiciones que viene siendo que el perro se siente Se cambia de echado Y de echado a sentado Y parado Y de echado a sentado ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Sabes qué es esto, amigo? Bueno, creo que todos sabemos qué es Pero hay niños, mi amigo ¿Qué vas a hacer? Mi perrito me lo va a abrir Y nos lo vamos a tomar Está cerrado, ¿verdad? Sí Bueno Ábrelo Bueno, me parece que ya no lo voy a abrir Hasta dónde llega el vicio Vamos a hacer lo que tomo tanto Tú vas a robar tu automóvil, mi amigo No estás a robar nada, nomás Bueno, me parece que ya no lo voy a abrir No es una cilipada, diría yo. Mira, mira, quinto. A ver, otro. A ver, otro. No se pide. A ver, amigo. ¿Tienes? Es vicio, amigo. No te llamaste. Oye, pero tu perro va caminando para atrás, amigo. Como me dijo, ya suena, amigo. El perro caminó en medio de las piernas. El perro mío caminó en medio de las piernas. Y mío también, mira. Oye, pero el perro está aquí enfrente. Te equivocaste de lugar. Allá, ¿viste? ¿Quién ganó? A ver, ¿quién ganó? Dígale quién ganó, por favor. Ya, mira, hasta me trae esto, Anaya. Está aquí dolando. Arriba. 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 ¿Ya viste? A ver, mejor que antes de aquí, amigo, mejor. Por favor, por favor. O te va a morder el perro mejor. O, a, o, 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 o. O, 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 o. Bueno, sigamos con nuestra extensión. Pero volveré. ¡Volveré! Bueno, vamos a seguir con otros perros entregados Vamos a hacer una serie de mordidas De lo que vendría siendo Pues a lo que estamos expuestos hoy en día de la inseguridad Vamos a hacer una serie de ataques Con el flash, se va a morder Pero vamos a... Aquí ya he esperado un poco para que tome un poco de agua Ahí nos van a traer ya el flash para dar la exhibición Entonces vamos a sacar a este carrito que dejó mi amigo aquí Oye mi amigo, salte por favor ¿De dónde robaste esta moto, eh? ¿De dónde la robaste? A ver, por favor, salte de aquí Salte por favor de aquí Saca tu perro de aquí, por favor ¿Cómo que me va a morder tu perrito? Salte por favor Salte por favor de aquí, vamos a traer un perro para que lo muerda mejor Salte por favor de aquí, vamos a traer un perro para que lo muerda mejor ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Un loco, un loco! ¡Se acaba de robar la moto! ¡Un loco, un loco! ¡Un loco! ¡Un loco, un loco! ¿Por qué encontraron a la gente que ya no le gustan? ¿No quieres? ¡Él caló! Ahí podemos ver que el perro va cuidando al delincuente Ahí cualquier que se quiera escapar, el perro lo va a volver a agarrar ¡Aquí está! ¡Ya vamos! ¡Ah! ¡No! 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 Bueno, ahí como pudieron ver, eso fue una serie de ataques con conducciones En caso de que el maniante quiera escapar, el perro vuelve a morder Vamos a dar ahora otra serie de ataques ¿Qué es eso? ¡No! 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 Ya me quité el disfraz, vamos a ver qué onda, ¿qué? ¡Eh, espírate por favor, amigo! ¡Espírate por favor! Ya me quedo bronca, ya me quedo bronca, ya. Ya me quedo bronca. ¡Uy, uy, vamos! ¡Espírate por favor! Ya tranquilo pues, amigo. ¡Disculpa! ¡Eh, suelta! ¡Ay, ya ves, ¿por qué me muerde? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pau, te escucho, Pau! ¡Pues mi hijo la hace sin tu boca, ¿no? ¿Me vas a correr? ¡Pau! ¡Va, a ver, allá le quedo bronca, ya! Bueno, después de mi barra, ¡pírate! ¡Ven, vamos a derrapa! ¡Vale, pues esta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sopre! ¡Alguien! 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 Vamos a realizar un ataque de frente y nos vamos a realizar un ataque de frente Vamos a realizar lo que desea, es un ataque en la huida Párate, ya se cansó el perro, vamos a cambiar de perro, espérate Bueno, si no fueron algunos tipos de ataques, como les comentaba, a los riesgos que estamos expuestos más que nada hoy en día A ver si mi compañero Beto les va a dar otra pequeña exhibición con su perra aquí A ver si pueden pasar 5 niños Pero yo lo voy a escoger, yo lo voy a escoger y que no se levante Párate, ya se nos va a encontrar Párate 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 ¿Qué les dijo? Que ya se quiera... ¡Sí! ¡Sí! ¡Dame, compañero! ¡No! ¡No caminas raras! ¿Ves? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. También aquí un pequeño aviso de nuestros amigos de la asociación Mundo de Papitas. Es una asociación para la protección de animales. Hay todas cervezas. Hay todas, hay todas, hay cervezas. Hay todas, cervezas. Todas, cervezas. Refrescos y cervezas. Refrescos y cervezas. Le voy a dar un poco de risa a la perra. Le voy a ponerse a la perra en protección. Tira. Tira. Me dio a ver que se arrastra como su cadena. Ahora, desde que la de... Recama. Mira, ven. Z. Inmediatamente la pierna. Z. Si camina hacia atrás. ¿Mira la patita? Así. Así. A ver si lo quiere brincar. Ven. Téguenos de morderlo. Vamos a empezar con una ofensa manejada. Igual que el otro perro. La perra viene caminando de reversa. Cuidado, hombre. En el momento que la agreda, no va a burlar. ¡Tira, fuerza! ¡Gol! Que suerte que se eche y lo va a cuidar a ella. Mientras que él no se muera, no lo guarda hasta que usted lo muere. ¡Mira, fuerza! ¡Gol! Que suerte que se eche y lo puede entrar. ¡Mira, fuerza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Venga, venga, sacamos! ¡Cállate! ¡Gol! 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 Ya para terminar, vamos a dar un ataque incendido. Voy a mandar a pecar a la perra. En el momento que yo le dé la orden, ella se va a echar y se va a detener. ¡Gol! 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 Por nuestra parte de todo, espero que les haya gustado cualquier información que les digan, supuestamente que vengan con nosotros, pues tenemos volantes para darle.